Titi, tititi, 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 Willyreee ¿Sabes el lino-omenicano? ¿Quoi? Como.. es como.. ¡Que me da igual! Este tío es un barbado Este tío es un barbado, este tío es un barbado Este tío es un barbado, de los pies a la cabeza, de los pies a la cabeza Willy ¡Dime re! Willy Dígame Willy ¡Willyre! es un songo un songo creeper si que me dejo esto que lo mato venga me cambio de skin y voy que no te cambio de aquí hombre ya que me dejo sígueme 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 sígame pero no empecéis a ver hijos de puta que no que te esperamos yo sigo con el patiota ti 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 el sol es que hay muchos árboles por todos lados mira al opuesto al desierto veis el desierto pues al otro lado pero willy te pagan por astrofisico no corriesta a ver a ver yo ya me he perdido porque estoy debajo de los árboles al sol al sol sin duda al sol al sol al sol al sol es la clave al sol eh al sol a ver voy a mirar para atrás wii 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 a no que no wii me cago en la puta que me he liao hay dos willy hay dos willy es un farsante matenlo matenlo dejen de mamar tanto la vergota hay lava hay lava no mames va es el mismo sitio que antes no 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 aquí hay aquí hay una selva vamos duras tío vamos duras oh dios que antes me han matado muy pronto muy pronto matado muy pronto oh dios en serio de la otra partida es que todavía me duele la cara de reírme tío la cara de tu duele de ese espejo ja 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 ostia un pollo no me lo quites eh willy estoy hasta la polla ya bueno bueno donde estáis en serio ah soy estos dos de aquí somos pollo no los pegues cabron pero cual hay tres pollos hay tres pollos hay tres pollos vamos a ver los que son vamos a ser humanos no esta partida venga yo llevo los pollos venga seguidme me cago en la puta gallina de mangel te da pollo tío que no que es el pollo que me dejéis que va a ser vuestro guía seguidme pollo nuestro guía polla nuestra pero por que te veo negro por que te veo negro debajo tierra es un negro que vienen ah no venga vamos a meterlo debajo tierra dos pollos y uno y medio pero que veo el del agua mira la escena de opa gamba mira opa gamba no subete tío tío me lio en serio quien es pollo uno y pollo dos no no a ver ven aquí que hay un pollo talando árboles no se ha visto eso solo comente con willy ray pasa estas cosas tío te da cuenta es que willy ray de verdad es un malvado es lo que es a un malvado que me paja que me paja que me pega que me pega tío vamos ya que tengo hambre iba en serio yo que se cambiarse los skins que me lio que me lio en serio que me siga y que te mueres que puta nunca más gallina por aquí por aquí a lo negro a lo negro al a lo negro a lo negro a lo negro es que me dicen todas He retrocedido de tío i I, 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 I Willy, please